Vamos a hablar del Kun Agüero que habló ayer en La Munnotoniso. Kun Agüero, Kun Agüero, papá. ¿Qué anda el Kun? Políticamente correcto está. ¿Sí? Lo noté así, políticamente correcto, porque él cuando habla, habla. Sobre todo en su streaming, habla y da para todo, da titulares siempre. Titulares se mete mucho en política. Por eso, y en todo se mete. Se mete un gran hermano, ¿viste? Con Sabrina, que dijo, ahora no quiero más opinar de gran hermano. Dijo, porque cada vez que hablo, claro, mete la pata. Porque él habló, defendió a su amigo, que es el novio de Sabrina, la chica del gran hermano. Y dijo que la saquen, porque ya estaba en placa. Que se vaya de la casa, porque lo defendía. Porque en realidad defendía a su amigo, porque supuestamente quedó como infiel. Le había sido infiel Sabrina en la casa con Alan. Y bueno, al final no salió. Y el amigo, o sea, el novio de la chica le dijo que la banca, viste, que está todo bien. Salió a bancar la insuposición, entonces quedó como pagando el cuno. Y dice, ahora no opino más. Y no se opina de eso. No opina de Janina Maradona. ¿Y entonces? ¿De qué opina? ¿De qué habla? Miren la nota, porque habla de Karina. ¿Cómo se llama con Karina la princesita? A ver, me gusta. Como el hombre. ¡KARINA! Hubo rumores de embarazo. ¿Qué es cierto en eso? No, por ahora la verdad que, mirá, todos los años la embarazan. Así que, pero bueno, no está mal. ¿Te da ganas de tener otro hijo o otra hija? Sí, obvio, obvio, obvio que sí. Y bueno, pero por ahora estamos muy bien. Estamos contentos y seguramente en algún momento lo vamos a pensar. Y bueno, esperemos cuando quede realmente lo vamos a decir nosotros y no por otro lado. ¿Qué dice Benja? No, Benja a Sofie la quiere un montón, Sofie también. Tenemos muy buena relación con la mamá de Benja. O sea, la verdad que está todo muy bien. ¿Cómo viste todo lo que sucedió alrededor del Pocho a la vez? ¿Y si pudiste hablar algo con él? Hablé con el hijo, con Tommy, que también es muy amigo de Benja. Y nada, la verdad que está muy bien. Está ahora tratando de recuperarse y hay que apoyarlo en estos momentos porque no es fácil. ¿Sos un opinador de gran hermano? ¿La gente te da, te escucha mucho? Por suerte no me escucharon porque me había metido a la pata. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Contanos. No, no. ¿Tienes pedido que Sofie afloje porque Brian sufría? Sofie no, Sabri, ¿no? Perdón, Sabri. Mi mejor amigo es su hermano. Su hermano es Brian, es el novio de Sabrina. Y nada, el otro día, no sé, vi imágenes en Twitter, opiné por ahí mal en meterme porque justo es un amigo que conozco y en vez de llamarlo y preguntarle, che, ¿puedo opinar? Me la mandé, le pedí disculpas. ¿Le dijo algo él? No, no, él me dijo que no tenía que haberlo dicho porque si tengo que decir algo soy yo y me parece que está en todo su derecho y nada, ya está, me metí en algo que no me tenía que meter. ¿Cómo te parece todo lo que está sucediendo alrededor de Karina, la princesita, bueno, que es tu ex? ¿Ella pasó un mal momento por un tema de salud mental? No, no, no sé. ¿Has tenido relación con ella? No, no, nunca tuve relación. Después de que te cortamos allá por el 2017 o sí, nunca más tuvimos contacto. Nunca más. ¿Pero terminaron bien? ¿Sí? Sí, que yo sepa, sí. Si yo sepa, sí, dice. Terminó bien. No, avísenle que no. No escuchó las notas de Karina. Me parece que no. ¿Qué pasó ahí? Hay algo que, bueno, esta nota era en Vitorino, el restaurante nuevo que inauguró... El hermano. El hermano de Punagüero con... Con los chicos de Don Benito. Con los chicos de Don Benito, ahí está. Por acá cerca. Había mucha gente. En las inmediaciones del canal. Igualmente, yo creo que el Punagüero... No, porque en general no dan muchas notas. No, me encantó. No, me parece que habló de todo, estaba buena onda. Pero igualmente, yo creo que fue políticamente correcto, porque si vos la escuchás a Karina, yo recuerdo una nota de Karina que le hicieron en Telefe Noticias. ¿Ustedes recuerdan cuando ella llegó de Inglaterra, donde dijo que la pasó horrible con el Kun? El peor recuerdo. Fue el peor recuerdo, digamos. El peor recuerdo. Claro, siempre lo que tiene es que deja como... No termina de decir tampoco. ¿Qué le pasó? No dice entonces, pero es peor, porque se arman muchas explicaciones. Ella terminó mal y él terminó bien. Bueno, el papá del Kun, bueno, tuvo una situación también que el papá del Kun representaba a Karina en su momento. Que hubo una situación de dinero también que nunca se terminó de arreglar. Ella nunca lo terminó de contar. Pero bueno, también ella no se llevaba bien con la familia del Kun y ellos estaban mucho en Inglaterra. Y ahí no fue los juicios. Ahí aparecieron los juicios de los músicos también, obviamente. Pero recuerdan que en esa época Karina estaba tratando como de cambiar la imagen. Querían que fuera un artista pop, en todo caso, que dejara de lado la cumbia. Y ahí estaba metido el padre del Kun Agüero. Qué suerte que no le hizo caso porque Karina pifó la cumbia. A ver, Karina es una excelente cantante y una excelente artista, pero la cumbia es su camino. Sí, tal cual. Y también habló del amigo de Gran Hermano. Sí, de Alha. Brian. Brian, perdón. De Brian, porque ahí lo que se comenta o lo que dicen ayer, creo que lo dijo la Tauro, la UFAL, que hay como medio un convenio con la novia de promocionar esa página sexual que tiene. Sí, ella es de OnlyFans. La UFAL igual ayer, viste, como tiró un comentario medio feo sobre Sabrina también. No, no escuché yo. ¿Cuál fue el comentario? Yo no me di cuenta. Después lo vi en redes, sí. Dijo que era Escort. Y sabemos si es Escort. En realidad lo dijo Gastón Treseguet. No, no, acá lo dijo. Yo hablo de acá. Bueno, yo en redes vi. Acá lo dijo Laura UFAL. Gastón, que Laura no lo ha dicho. Ah, no, pero la mamá, por eso la mamá de Sabrina no quería, ayer estaba enojada con Gastón Treseguet. Ah, por este comentario. Igual si lo es, perdón, no tiene nada de malo. Lo tiene que contar ella, obviamente, pero no tiene nada de malo. Claro, no, lo que dice es que genera contenido erótico y que dicen que es muy fuerte. La palabra del novio que le entró en la casa Santiago, al final no la dijeron, se supo que era incondicional, así que no estaba enojado. Porque, ¿no viste lo que le dijo, lo que dijo el Kun Agüero, que supuestamente cuando habló con él, le dijo, bueno, perdoname porque yo no te llamé. Claro. Él se metió creyendo que la saquen por lo que había hecho y el pibe estaba todo bien. Se ve que, no sé si hay un pacto. Él cambió la palabra. No era, perdón, Pampa, vos que, justo hablábamos de la palabra, no era que le mandó la palabra a la madre por la del novio, le cambió. Él primero hace un comunicado, estaba todo bien y después él dijo que ese comunicado se lo habían mandado a poner y que realmente él no estaba seguro de... Por eso le dieron la palabra a la madre después de jugarle la de él. Que le cambió la palabra. Ah, vos estás hablando de la palabra que le mandaron. Que le mandó justamente el novio y después... Él le mandó incondicional pero no se la dieron. No se la dieron, le dieron la de la madre. Claro, porque después de chaparse en cosas que le pongan incondicionales, como está todo bien. Y vos salió a la... Ya seguimos para adelante. Entendí mal, porque él en un momento en sus redes sociales hace un comunicado diciendo que la revancaba a ella y después hace otro, a Sabrina, diciendo que ese anterior comunicado que había hecho se lo habían escrito que él ni siquiera lo había hecho. Está ahí como indeciso. Pero para el novio de Sabrina se comunicaba de afuera y si no lo conocía nadie, ¿qué hace tanto comunicado? Y por la pareja Sabrina, porque tiene interiado. Bueno, pero tiene más seguidores en las redes. Aparte lo subieron. Brian Fernández. Brian Fernández. Y bueno, y obviamente... ¿Quién es ese amigo de Belcun? Sí. Yo no sabía, me enteré ahora. Yo me entiendo cuando Belcun lo defiende, porque Belcun defiende por el streaming. Claro. Se la defiende y ahí empezó el pínculo. Al amigo, a Brian. Sí, 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 pero yo no sabía que eran amigos. Yo tampoco, nada. Claro, no, Tony. Lo que pasa es que cuando Sabrina comienza... Amigo de la infancia, me dicen que son. Lo que pasa es que cuando Sabrina comienza dentro de la casa a coquetear con Alan, claro, el pibe desde afuera empieza a quedar medio mal. Al principio dice, bueno, la banco, la banco, la banco. Medio mal. Medio mal es un poquito. No, pero depende del acuerdo que ellos tengan también. Bueno, pero el hate en las redes también. ¿Qué? Le decían cornudo de todo, le empezaron a decir al pibe. También yo creo que lo empezó a tosigar de alguna manera y él empezó a cambiar la opinión. Eso, y además el jugueteo adentro de la casa era cada vez más fuerte que Sabrina y Alan. Ayer Alan tiene un comentario y le preguntaron si había tenido relaciones sexuales con Sabrina dentro de la casa y él dijo, los caballeros no tenemos memoria. Bueno, no lo negó. Por eso digo, es como que sigue jugando fuerte. Pero no hubo un juego. Si decís eso es porque pasó. Supuestamente hubo un problema. Si decís eso es porque pasó. Bueno, después lo vamos a hacer.